El este de Ucrania se va llenando de ciudades fantasma. A medida que las tropas rusas se acercan, los edificios y parques de Soledad han quedado vacíos. Los disparos se escuchan a toda hora del día. Los dos ejércitos combaten uno contra otro y a nosotros no nos gusta ninguno de los dos. Toda nuestra ciudad quiere que se vayan los dos y nos dejen tranquilos. En la cercana a Bahmut, el panorama es similar y los pocos habitantes que quedan se apuran para alejarse del lugar. No sé a dónde vamos, solo intentamos alejarnos lo más posible de la guerra, eso es lo principal. Tras fracasar en su intento de tomar Kiev y Kharkov, Moscú centra sus esfuerzos en conquistar completamente el Donbass, una cuenca minera que comprende las regiones separatistas prorrusas Donetsk y Lugansk. Los separatistas de Donetsk aseguraron el viernes que tomaron la localidad de Limán, una ciudad clave del este de Ucrania. Esa conquista permitiría a las tropas rusas despejar el último obstáculo para avanzar hacia Slaviansk y Kramatorsk, en una maniobra para rodear Severodonetsk y Lysitschansk, asediadas desde hace semanas. El jefe de la Administración Civil y Militar de Severodonetsk, Aleksandr Stryuk, dijo que todavía había entre 12.000 y 13.000 personas en esa ciudad, que tenía 100.000 habitantes antes de la guerra. Añadió que un 60% de las viviendas han sido destruidas. Aleksandr y Yevgeniya lograron salir de Severodonetsk y llegaron hasta la vecina Lysitschansk, pero ahora se interrogan sobre su futuro. No sé qué vamos a hacer ahora, no podemos volver a casa y tampoco salir de aquí. Lysitschansk también lleva semanas sin comunicada y sin electricidad. Los trabajadores de ayuda humanitaria creen que todavía hay 20.000 personas escondidas en los sótanos de la ciudad. ¿A dónde puedo ir si bombardean todo a mi alrededor? En la noche del jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de querer reducir a cenizas varias ciudades del Donbass. Por su parte, Moscú denunció el viernes que Occidente lanzó una guerra total contra Rusia y estimó que la contienda va a durar mucho tiempo. No, 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 no.